El diputado del Movimiento al Socialismo, Víctor Borda, informó que el acoso y violencia política a las mujeres hay en todos los ámbitos, pero es más notorio en los municipios, porque aparte de cuestionar su calidad de mujer, se afecta también a la condición de campesinas o indígenas. Señaló que en la Asamblea existen además dos denuncias. Tengo entendido que son dos denuncias, ¿no? Ustedes saben que por el principio de presunción de inocencia no podemos dar en este momento los nombres, pero entiendo que van a investigar esta comisión. ¿Cuánto tiempo trabajará la comisión? Son alrededor de tres meses, una comisión permanente que va a ser básicamente investigar y establecer la verdad histórica de los seis denuncias. Por su parte, la diputada de oposición Fernanda San Martín manifestó que pese a existir un gran porcentaje de mujeres en la Asamblea Legislativa Boliviana, el 75% de ellas sufre de acoso político. Que es una ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Y muchas veces, muchas colegas, muchas compañeras no tienen la suficiente confianza para hacer las denuncias, porque no llegan a nada, porque no ocurre absolutamente nada. Pero yo espero que esta comisión sí tenga como labor el evidenciar esta violencia que en el ámbito privado se la da hacia la mujer de manera contundente, vemos la cantidad de feminicidios que hay, y en el ámbito público, que es este que nos compete, se traslada esa violencia del ámbito privado al ámbito público. Al iniciar la sesión para la conformación de la comisión, la presidenta de la Cámara de Diputados pidió a las bancadas opositoras priorizar la participación de mujeres en la Comisión Especial de Investigación sobre presuntos actos de acoso y violencia política.